Bienvenidos a una nueva emisión de NotiDani, hoy con un informe especial porque soy Dani y me vine a Juanchaco. Sí, en este NotiDani queremos entrevistar a diversos candidatos y esta vez buscaremos a Sergio Fajardo, que parece que está desvanecido. Le preguntaremos por qué pone fotos de platos vacíos en sus redes, por qué se queda dormido con frecuencia, por qué posó en Transmilenio en lugar de andar en cicla y si su candidatura es viable. Pero para eso tendremos que encontrarnos y por eso esta es una emisión especial, una entrega especial desde el Pacífico, en que NotiDani envió a uno de sus reporteros estrellas al lugar donde se aparean las ballenas para ubicarlo, pero eso lo veremos más adelante. Por lo pronto, bienvenidos a una nueva emisión de NotiDani, Noticias con P de Polombia. Con el patrocinio de hamburguesas Sierra Nevada. Les dejo el link para que pidan a domicilio la hamburguesa con P de Polombia, la mejor hamburguesa del mercado, diseñada por mí e inspirada en Polombia. Se puede pedir con mucho huevo adicional, huevo de más de 1800 pesos o con los tres huevitos de Uribe, si así lo prefieren, pero sale muy cara. La mejor hamburguesa lleva chicharrones como los que tiene el gobierno, grandes. Pidanla, yo veré. Con ese P de patrocinio digo, comencemos. Y empecemos con una de las noticias de la semana, porque el uribismo ha dejado herencias graves para el país, como la concentración de la tierra, pero nada tan grave como la versión carismática de Zuluaguita, que esta semana reapareció bailando de nuevo. ¿De dónde sacaron que debe ser juvenil? ¿Qué otros daños nos dejará el uribismo? ¿Es esto lo que Zuluaguita entiende por tener su propio movimiento político? Que ahora no para de moverse. Porque seguimos con Vallenato y P de pobrecito, porque en el festival Vallenato rechiflaron a Iván Duque. Ya en Nueva York habían chiflado esta misma semana a Martuchis. Si llevan a Zuluaguita y lo chiflan, quedarían los tres chiflados. Chiflaron a Duque porque al respetable no le gustó esta vez la forma como canta Vallenato. Esta vez cantó mal, por eso lo chiflaron. Una lástima porque pocos cantantes Vallenatos como él. Este es el top 3 de sus mejores interpretaciones. Algunas a dúo. Top 3. Cuando cantó Déjame audinearte un beso con Carlos Vives en un programa a capela. Déjame audinearte un beso, quizás en relación a este episodio que tuvo con Ernesto Macías. Y ya que hablamos de Macías, salgamos de una vez del Macías Challenge de esta emisión con el breve homenaje a Pablus Gallinazos, ya que estamos hablando de música. Los niños que comen mocos son pocos, son pocos. La forma original de salir del Macías Challenge. Gracias, Pablus. Número 2. Esta interpretación que hizo con Silvestre Dangol. Se la estaba cantando a Martucci. Es muy materialista. ¿Se acuerdan cuando salió echando en cara que vivía en una casa de 500 metros? En principio era una casa muy chiquita, como de 200 metros, pero ha ido agrandándose porque ya vivimos ahí hace 36 años. Tiene hoy como 500. Materialista. Y número 1. La célebre. Su vallenato favorito. Compa Echipuco. A capela. Y allá en la plaza me encontré con un viejito conversón. Y al pasar le pregunté, oiga compa, ¿cómo se llama usted? Como toca con las manitas en el muslo. Es para derretirse, para morderlo. El viejito conversón, que dicho sea de paso, no es el presidente Biden. Porque Duque fue a Estados Unidos y esta vez, adivinen, sí, Biden tampoco lo recibió. Y Belduque lo recibe el presidente gringo por haber guardado neutralidad en las elecciones americanas. Pero recursivo como es, no se quedó quieto ante el desplante y terminó juntándose con el no menos importante presidente de Guatemala. Decía el poeta Orlando Gallo, mamando su apellido. O sea, mamando gallo, pues. Que fue la cumbre entre el presidente de Guatemala y el de Guatepeor. Una cumbre de poderosos. Y posteriormente visitó a Bolsonaro, el rey de la deforestación. El hombre que decía que el coronavirus era una gripita. ¡Oh, resfriadinho! Y que alzó a un enano pensando que era un niño. Por fortuna no podría hacerlo con Iván Duque. Menos mal, en la comitiva no iba Pachito Santos. Y hablando de cachalotes con ballenas, vamos ahora sí a lo prometido. Con P de Pacífico. Damos paso a este informe de Daniel, nuestro enviado especial al Pacífico polombiano. Vaya oximorón. Toda una contradicción en sus propios términos. Porque pocas cosas hay tan violentas como nuestro Pacífico. Adelante entonces, Daniel. Soy Daniel Samper. Y me vine a Juanchaco. Para llegar a la isla de Juanchaco es necesario volar a Cali. Y ahí tomar la vía a Buenaventura. Y en la carretera vale la pena parar en San Cipriano y visitar sus tiendas. Esta es la famosa tienda que la comunidad hizo en honor a Juan Manuel Santos. Y tomar un transporte al río. El transporte es la ingeniosa adecuación que los del pueblo hicieron a las motos. Para aprovechar las abandonadas vías férreas. Las famosas brujitas. Que también sirve para hacerle un homenaje a algunas dirigentes de la Política Nacional. ¡Alvaro Unibá Vélez! En Las Brujitas uno atraviesa valles, ríos y túneles que parecen el año 2022. Por dos curos. Y después puede alquilar unos neumáticos. O flotar sobre sus propias llantas como fue mi caso. ¿Qué es obligatorio? El chaleco. Y la llanta. Y la llanta. Esto para flotar en el río y lograr ser feliz e incluso bajo la lluvia. Posteriormente hay que llegar a Buenaventura, tomar un barco y llegar a una de las islas más bonitas de nuestro Pacífico. Estamos acá, en Juanchaco, buscando a Sergio Fajardo. Por esta época las ballenas vienen del Polo Sur para avistar Fajardos. En esta zona. Son viajes muy largos para poder ver al candidato paisa. Las ballenas que tienen más suerte logran verlo de cuerpo entero. Dormidito. Siquiera le ven la cola. Bueno, y las que ya tienen más suerte logran verlo apareándose o amamantando, claro. Pero no es lo normal, no es lo fácil. Pero avistar a Fajardo aún en temporada es una de esas cosas que nadie puede dar por hecho. Y por eso es necesario saberlo buscar. En cualquier momento me puedo encontrar con Sergio Fajardo en Bicicleteros y con Esqueleto del Dima. Renegando de la política polombiana y con ganas de escapar de ella. Estamos buscando a Sergio Fajardo. Yo no sé quién es. ¿Ha visto a Sergio Fajardo? Sí. Por acá entra un Google. Gracias. Dice un Google. Estamos buscando a Sergio Fajardo. ¿Le suena? Es ladrillero. Es ladrillero. Sí. ¿Y dónde puede estar? ¿Ustedes han visto a Sergio Fajardo? ¿El de los microsueños? ¿Qué se queda? ¿No? Sergio Fajardo. Ah, pero no lo he visto ahora por aquí. ¿No? No, el de no sé dónde estará, en qué isla estará. Si está en Juan de Dios. ¿Pero está en una isla? ¿Está aislado? No, aislado no. Aislado no, aislado se va para Juan de Dios. ¿Han visto a Sergio Fajardo por acá? No. Sergio Fajardo, uno que se da unas greñitas como paisas. Uno que tiene un platón verde también en la cabeza. Uno que cuando viene a los restaurantes pide tres platos vacíos. ¿Usted sabe hacer la greña paisa? ¿La que es el pelito aquí largo? Que siempre viene detrás la Contraloría y la Fiscalía detrás de él. ¿Sí es ese o no? Vengan, creo que es Fajardo. ¿Buenas? ¿Sergio? ¿Sergio Fajardo? Un Sergio Fajardo rejuvenecido, ¿sí o no? No. ¿Se va a lanzar candidato o no? ¿Cree que la Contraloría lo va a... O la Fiscalía o no tiene miedo? No. ¿Se puede? Sí. ¡Se puede! Diga, ¡se puede! ¡Se puede! Tiene el pelito largo. Hincha del Deportivo Independiente de Medellín. No, como la de Fico Gutiérrez, Daniel Quintero, Sergio Fajardo. ¿Nada? Nada. Ok. Parece que está acá Sergio Fajardo. Llámenlo, llámenlo. ¡Sergio, venla! ¡Sergio! ¡Sergio, venla acá! ¿Se quedó dormido? El de las microsiestas. Uno que se echa microsiestas en los asientos. No. Bueno, ¿y sería ir para allá o para allá? Para buscar a quién? A Fajardo. No, pues, como te digo, en este momento ni idea, no sabemos dónde. Nadie sabe dónde está Fajardo. Es un señor en bicicleteros con el pelito acá como largo. ¿No lo ha visto? En la isla hay varias cosas por hacer. Disfrutar de su música. O pasear por algunos de sus lugares mágicos, como las islas con cascadas. Aunque cascadas las que les pegan a algunos congresistas que hoy en día posan de muy progreso a sus esposas. Pero cuando se llega el día hay que tomar la lancha y salir a buscarlo. Ojalá tengamos la suerte de observar alguna de las ballenas que sube a la superficie para ver a Fajardo. Cuando uno estudia las complejidades de este mamífero queda impresionado. Tiene la cabeza nudosa, aspecto ligeramente jorobado y emite un canto complejo aparentemente mientras se aparea. Y las ballenas también. Son objetos de caza de algunos predadores y por eso están en peligro. Se destacan por sus grandes aletas pectorales. ¿Y el espináculo, que es el lugar por el que respiran? Si es que la Fiscalía y la Contraloría le dan un respiro. Miden casi 15 metros. Tienen hasta 35 cerdas, pero creo que ya estuvo bien de cerdas y de cerdos. Son animales lentos, avanzan a 9 kilómetros por hora. Se alimentan con más de 2.000 kilos de comida al día. Y si la ballena es petrista no solo come plankton, sino que convoca a un plankton. A un plankton, pues. Las que se observan en el Pacífico provienen de la Antártida. Se desplazan más de 8.000 kilómetros por el océano. 8.000. Vienen del polo buscando climas más tibios. Y en eso se parecen a Jorge Enrique Robledo. Y en estos climas se aparean, enseñan a amamantar a sus crías y procuran avistar pajardos. En y más cachacos suben a buscar climas tibios en estas aguas. Donde divertirse, aparearse y enseñar a amamantar. Hay muchos tipos de ballenas. Las ballenas azules que dormitan mientras degluten y se aparean en sus curules. O la famosa ballena bogotana, porque no se le ve la cola, nunca. Pero sin duda alguna la ballena mayor es Sergio Fajardo. Navegamos por más de 2 horas. Y por momentos pensamos que lo teníamos cerca. Parece que ahí se movió. Ahí se vio una greña. No, pero parece que no era. Pudo ser Fico Gutiérrez también. Pero esta vez no tuvimos suerte. Solo observamos ballenas yubartas. Una tras otra. Yubarta, jorobada o aprieta. Porque aprieta pero no orca. Para buscar a Fajardo es necesario ir a donde los tragos. Por si están buscando más platos de comida. O subirse a Transmilenio. Porque en el Pacífico no está. Este fue un informe de Daniel Samper para el Noti Dani. Excelente informe. Gracias, Daniel. Una lástima que no haya aparecido Fajardo. Seguimos ahora con P de preso porque ya extraditaron a Alex Saab. El corrupto empresario que se hizo millonario como testaferro de Nicolás Maduro. Este es su nuevo look. Una especie de Miguel Baroni cuando hacía de Pedro el Escamoso. De María Fernanda Cabal recién despertada. El señor Saab, Saab ve demasiado. De ahí viene su apellido. Y muchos se preguntan ahora si cantará a dúo con su abogado de la Espriella. Qué emisión más musical. ¿Qué querrá ser ahora el doctor de la Espriella? ¿Volarse? ¿Por quién? ¿Por Alex Saab? ¿Por ti? Porque quién sabe de qué forma ha defendido de la Espriella a Alex Saab. A mi manera. A su manera. ¿Será que le toca ir sacando esta nueva canción? Oye, te hablo desde la prisión. Pasemos a la P de Petro. Porque Petro dijo que el Estado debe comprarle la finca a Uribe. Porque es un derrateniente que no la... explota. Claro, se refiere a que en Colombia mucha gente tiene tierra que no siembra. Y naturalmente la propuesta causó al coser. Al cosor. Es cosor. El propio Uribe dijo que esa compra equivalía a una expropiación comunista. El odio comunista con su ignorancia productiva. Y como es natural en él, comenzó a meterle miedo a todo el mundo con eso. Que por qué el Estado no le compraba la casa de Santana de Chía, por ejemplo, a Petro. Si es que es tan rico. Que le hagan eso. Del petrismo replicaron que fue Uribe el que alguna vez trató de expropiar tierras improductivas. Sino que los magistrados no dejaron. Aunque no tan improductivas como el propio Iván Duque. Que esta semana se asomó a unas tierras y dijo. Ahí lo vemos. Sé que estás ahí. Docena de huevos de 1800. Y te voy a encontrar. O dijo. Expropiese. O dijo. Ay, mi Silicon Valley de Latinoamérica siempre te recordaré. Así quedó la llanura después de visitar a Bolsonaro. Iván Duque Simpson. Le comprará Petro a Uribe otras cosas también. O solamente la finca. Comprará la colección de Crocs, por ejemplo. Y sobre todo. ¿Por qué Petro compraría la finca de Uribe existiendo Airbnb y otras soluciones para que los Petro al coser veranen sin encartarse con una finca? ¿Desconoce acaso que los dos momentos más felices en la vida de un hombre son cuando compra finca y cuando logra venderla? ¿Imagina el horror del mayordomo llamándolo cada semana a informarle tragedias? Doctor, se fue el agua. Doctor, se dañó el tanque. Doctor, se chitearon las tejas. ¿Quién sería el mayordomo? Gustavo Bolívar. Todo el esfuerzo enorme de mantenerla para que después los niños se crezcan y ya no quieran ir. Me los imagino. Vamos a este puente a la finca. Que no, porque tienen una fiesta. Y que Nicolás tampoco, porque tienen manifestación en plaza pública este puente. Después entonces tienen que salir a ofrecérsela a los Uribe Moreno, a ver si se las compran. Y ellos la compran. Por terratenientes, precisamente. Más noticias con P de Prada, porque Hernán Prada, el senador uribista que renunció al Senado para que la Corte no lo pudiera juzgar, anunció que se lanzará al Senado. Qué descarado, ¿no? Ojalá quede y la Corte lo atrape. Más con P de Pollo, porque el Pollo Carvajal, ex jefe de inteligencia de Maduro, como si Maduro tuviera inteligencia. Pero así era el cargo. Aseguró que el régimen venezolano financiaba a movimientos de izquierda dentro de los que estaba el petrismo. O sea, que Maduro financiaba a Petro. Él lo ha negado. Pero de ser cierto, ni así alcanzaría a sostener los enervantes gastos de una finca. Doctor, se chitearon las tejas. Al menos es el Pollo Carvajal y no el Pollo Vallenato, otro cantante. Palabras para ti, morenita. Ay, palabras para ti, morenita. Palabras para ti, morenita, las que dijeron algunos petristas ante la inclusión de la esposa de Roy Barreras en la lista del Senado del Pacto Histórico. O palabras para ti, morenita, para la nueva Miss Colombia de Cartagena, Valeria Ayos, que hizo que el alcalde Dow celebrara nuevamente. El reinado tuvo premios de consolación, como siempre, para otras concursantes. Por ejemplo, para Miss Espalda. O como el premio al mejor pelo. Se lo daba Glemo. Y eso que no ha usado las queratinas de EPA Colombia. Amiga, cómprame la queratina y moda. Más, con P de perra, porque fue eliminado de YouTube el video de J Balvin que se llamaba Perra. Por denigrante contra la mujer. De hecho, el tiempo tituló La perra ya no está disponible. Lo cual se prestó pues para comentarios, obviamente. La canción ha debido llamarse Perro. Perro caliente, incluso. Hot dog. Tu música es como si fuera un carrito de hot dog. Como los que vende J Balvin en su carrito. Aunque si de verdad quería triunfar, ha debido hacer otra colaboración en clave de Vallenato con Iván Duque. Grabar La perra. Los dos. Y si La perra sigue siendo un nombre muy fuerte, el perro. En Vallenato. Ese perrito conversón. Y allá en la plaza me encontré. Con un perrito conversón. Perrito conversón que es Rufo. El perro de Gaviria. Hola, soy Rufo. Porque seguimos con P de pelota. Alejandro Gaviria viajó a Cali, coqueteó con quien podría ser su fórmula presidencial. Mucha bola. La que sostiene la señora. Quiero decir, qué pelota de cristal. Quiero decir, como para tirársela a Rufo. Que la traiga. O como es de cristal, para adivinar el futuro. Que una bruja malvada sea capaz de leerlo. Leyendo ahí en la bola de cristal. Si te unes a César Gaviria, perderás. ¿Qué hubo, Dani? Usted me estaba buscando. Sí, candidato Fajardo. De hecho, me fui hasta el Pacífico a ver si usted se había vuelto a ir a ver ballenas para entrevistarlo. Ni ballenas ni elefantes. No más animales en la política. Pregunte por Pep, pues. ¿Pipe pretende parar posibilidades presidenciales? Penoso. Parecería persecución promover pesquisas por polémica presa paisa precisamente previo partido presidencial. Pero pensemos positivo. Posibilidades para poseer presidente Pelichuto. Pasará. Promoveremos posibilidad para país poco polarizado, país pacífico, país preponderante para pilos. Polos promueven próceres, pero poca pervivencia para Colombia. ¿Populismo posar paseando por Peñalosa Móvil? Poco populismo. Petro posaba, Peñalosa posaba, políticos pasean, posteriormente posan para portarretratos. Personas pueden pensar, Pelichuto paisa parece perezoso. Pestañeá profundo permanentemente. Perezosos parlamentarios panzones. Pestañeé por poco, por poquísimo para pacificar pupilas, pero preciso parecía profundo. Puso platos, poca papa, poca proteína. Para... Pendejada postear platos, pero párenle. Pueblo piensa políticos poco polarizados parecen pasivos, pálidos. Político peliblanco pegaba peroles pacíficamente. Parecen perdedores. Pere, pere, pere. Política pacífica pelechará, pero para presidenciales. Colombianos preferirán pacíficos para progresar. Precandidato perro parlante. Hola, soy ruso. Pretende preseleccionarse. ¿Permitirá lo? Pero preferiblemente puro, porque para pasarnos partido politiquero presidido por presidente pereirá no preferible perder. Próximas presidenciales. Pasa Petro. Pasa precandidato presidencial paisa perene. ¿Peli Largo preferiría pasearse por playa para pillar por tentoso pez? ¿Profundidades pacífico? Poco, pero Colombia precisa posibilidad para promover pelados, pilos, proteger proceso paz, proteger páramos, pero permitiendo presidencia poco populista. Promover putazos. Pésima práctica para presidir. Y la P de la semana es P de podredumbre. Porque el gobierno movió toda su fuerza para modificar la ley de garantías en el 2022, de tal forma que servirá para comprar tamales. Les explico. La ley de garantías congelaba la chequera del Estado antes y durante las elecciones. De esa forma gobernantes y alcaldes no podían favorecer a nadie con contratos durante esa misma época electoral. Porque si no era como, hermanito, coja este contrato pero lleve a la gente para votar por mí, ¿no, pilas? Hermano, tenga este contrato pero me llena eso de gente para que voten por mí. Hacerlo era como autorizar la compra de votos. Porque todos los políticos posan de votos. Santos en su momento intentó hacerlo, modificar la ley. Muy sinvergüenza. Pero no pudo, por fortuna. Y en esa época Duque decía lo siguiente. Hay que buscar que la ley de garantías se mantenga porque da ejemplos en la contratación estatal y evita que el partido de gobierno perpetúe sus instancias de poder con los candidatos de sus afectos. Si esto queda así, estaremos dándole divina sepultura a la existencia de partidos minoritarios con vocación de oposición. Pero una vez más, la lengua es el azote del Duque, amigos. Y ahora Duque logró hacer lo que antes criticaba, modificar esa ley. Todos los trinos del pasado de Duque son un Duque Evil Be Like. Subió al poder para hacer exactamente lo que criticaba desde la oposición. Es que estás ahí, triunfo electoral, y te voy a encontrar a punta de contratos. Yo sí prefiero al Duque Vallenato que al Duque Bailarín. El Duque Bailarín ese que siempre da volteretas. Estos, de paso, fueron los congresistas que, impulsados por el gobierno, autorizaron esta mermelada electoral con la cual comprarán las elecciones. Mírenlos. El Partido Liberal, claro. La U. La U. ¿Qué hizo mal Catherine Ibargüen para merecer ser candidata de la U al Senado, como lo anunció esta semana? Cambio radical. Y, claro, naturalmente, el uribismo. Ahí vemos a Juan Pablo Celis. ¿Se acuerdan al que se agarraba la porquería en el Zoom? Jennifer Arias. ¡Qué bonito, doña Jennifer! La que se disfrazaba de... La que andaba desaparecida cuando iban a agendar la ley para cortarles las vacaciones a los congresistas. Enrique Cabral es el cuñado de Tomás Uribe. Toman jugo juntos. Todos ellos, claro, recibieron aplausos del alcalde de Medellín porque la conveniencia de tener mermelada a mano en elecciones no distingue ideología. La transparencia de este gobierno es como comprar algo en San Andresito. Sale sin garantías. Se necesita ser muy miserable para que el poder lo cambie tanto a uno. Mis-erable. También ganó en el reinado. Estamos más jorobados que las ballenas. A veces dan ganas de irse del país. Con razón ya vieron a Karen Abudinen en el aeropuerto. Vamos con Pede Papero. Pede, por favor. Porque de la Escuela Digital, de la cual soy honorable rector, esta semana se graduaron 10 grandes líderes sociales. En cada emisión les voy a pedir que sigan a cada uno de ellos. Empecemos por Lázaro Rojas, líder social de Boyacá, que ya tiene experiencia incluso como tiktoker. Lázaro lucha por los derechos de los campesinos, contra las injusticias de los TLCs y demás fenómenos que arruinan los precios de sus productos agrícolas. No lo dejen de seguir. Dejo sus redes en la caja de descripción. Amigos, los espero en mi Pede Presentación. Antes que nada, 22 funciones tan agotadas como las ballenas después de atravesar 8000 kilómetros de océano para buscar a Fajardo. Este sábado se presentará además en el show Iván Duque y sus ballenatos. Es una presentación especial. No me fallen, viejitos conversones. Precisamente, quien obtuvo el triunfo del reto Carton Group, los mejores muebles de cartón, los mejores, de verdad, que premian con boletas dobles al ganador de quien mejor hable por P es... Recambiado presidencial patrocinado por Palanca Política para preservar peculiar poder puesto por parlamentares pagados por plata producida por profano producto promovido por patrón peligrosamente pícaro y paraco. Pichulia popular por parecer pintoresco payaso prócuro, pero prestigioso por promover perfecto plan problemático para poner a padecer paz. Propuestas presidenciales son pura paja, patrañas, patanerías para poder perjudicar país y poner a patinar por precipicio. Por P puedo producir palabras políticamente perversas para perifonear peligroso personaje perjudicial para el pueblo colombiano. ¿Pero precandidato presidencial podría persuadir público pidiendo perdón por partido político perteneciente? ¿Podría paroviar propio parlamento presidencial practicando protocolo para parlar por palabras con principio por P? Tiene pases dobles para ir a mi obra. Próximo reto Carton Group, decir por P a Adela Escria. Ahí está. Compartan este video. No sean ratas ni ballenas. Y si van a ver ballenas, les dejo el dato en la caja de descripción. Compartan y nos vemos. ¿Listo? ¡Ja! 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 ¡P mayúscula!